La autogestión es algo que no te queda otra. Si uno está de acuerdo o no, sí, obvio, estás de acuerdo. Digamos que sería ideal una autogestión millonaria. Antes que existiera internet, tuvo siempre el problema de la compañía. La compañía, los músicos y los pequeños grupos que abarcan todo y se agarran todo. Inclusive los artistas. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!